Hola, 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 hola. Bueno, 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 bueno. Vamos a jugar un poquito al Red Alert 3. Para revitalizar un poquito, revivir un poquito el canal. Ya veréis este juego que tiene naciones poderosas, armas nucleares, chicas, sobre todo chicas. Vaya tela. Hombre, es un buen aliciente, eh, para comprar el juego. Joder. Froggy se lo compró y el póster en el que salían todas las chicas se lo colgó en su habitación. Nos ha jodido. Nos ha jodido. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Tenemos tres disponibles, así como tres facciones, comunistas, aliados y la nueva del Red Alert 3, que es el Imperio del Sol Naciente, los Japos. Y mi idea es pasarme las tres. ¿Por cuál empezar? Por la de los aliados, por ejemplo, que son los que peor me caen. Habla... No, no. No, 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 no. Aquí, como en todos los Red Alerts, los malos siempre son los soviéticos y los aliados los héroes. Gran Bretaña es la única nación europea que aún no ha probado el puño de hierro de la agresión soviética. Pero no por mucho tiempo, ya que nos han informado de que una gran armada soviética ha sido avistada en la costa norte de Francia. Pon el porno mejor. Digo... Con el rifle allí... Una imagen de americano, total. Pero si Europa ya está conquistada, ¿no? ¡Uy, qué buena pinta! Así sí, joder, así sí. Así sí. Su uniforme no sé yo, pero así sí que me... Me convencen, ¿eh? Para ser aliado. Vaya imagen que dan del presidente americano, macho. Pongan un pie en Gran Bretaña. Vaya tela. El destino del mundo libre depende de ello. Los soviéticos han conquistado la mayor parte de Europa. Ahora intentan invadir Inglaterra, atacando una ciudad prácticamente indefensa. Pero, oye, 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 oye. Antes en el telediario han dicho que la única nación era Gran Bretaña y ahí vemos que Dinamarca está libre todavía. Libre según su versión. Europa caerá en sus manos. No puede pasar. No, no va a pasar. Tú tranquila, yo voy a hacer lo que sea para protegerte. No te preocupes. No te preocupes, maja. Haga todo lo posible para rechazar el ataque entrante. Se esperan oleadas de fuerzas soviéticas aerotransportadas. Por desgracia, no contamos con refuerzos de blindados pesados. Encuentra una manera de completar esta misión con los recursos que ya tiene. La encuentro, la encuentro. No te preocupes. No te preocupes. Oye, los ositos. Tiene un buen juego de luces este juego. Mira los ositos. Mira cómo corren. Mira cómo corren. Vamos a ver que tenemos dos perritos que ladran y los pacificadores que cambian entre escudo y escopetita rica. Vamos a ver. Aquí te enseñan un poco. Los pacificadores son unidades de primera línea que pueden acabar con la infantería a corto alcance con sus escopetas. Su habilidad especial es un escudo antidisturbios que les proporciona mayor defensa mientras se acercan al enemigo. ¿Y los perritos? Los perros de presa están especializados en misiones de exploración y de combate ligero. Además, pueden detectar enemigos disfrazados. Uy, el ingeniero la han bajado. Es un ladrido que deja paralizada a la infantería cercana. Vamos a poner estos en el 1. Estos en el 2. Y a ver si me paso alguna campaña. Que no me he pasado ninguna todavía. Uy, cómo les bajamos. Ahí está. Ñam, 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 ñam. Qué rico la carne soviética. Qué rica, qué rica, qué rica. Mantengo la paz. Qué rica. Nos encargaremos. Aniquilarlos. No lo cuentan, no lo cuentan. Alerta. En camino. Asegurando edificio. Unidad perdida. Uy. Uy, que me bajan. Uy, que me han bajado. Que me han bajado. Me han bajado los perritos, macho. Aquí estoy. Escaneando perímetro. Me han bajado. Ah, que me están dando aquí. Unidad táctica. Unidades. Afirmativo. Mantengo la paz. ¿Cuál es la situación? En camino. Escaneando perímetro. Vamos a meternos... No. Vamos a ir aquí al restaurante a ver si nos dan de comer. Aunque me da a mí que no. Escaneando perímetro. Me da a mí que no. Que no avance ni un palmo. Acabaré con él. Ataquen una unidad. Que no avance ni un palmo. Confirmado. Asegurando la zona. Mira el solecito, cómo da el reflejo. Oye, yo estoy pensando... Los rojos usan a osos y los aliados, los yankees, a perros. Aquí la protectora de animales debería de meter mano porque... Esto no puede ser, eh. Que se use para la guerra y... Oye, oye, oye. Que no avance ni un palmo. Van a estar aquí los perros para los intereses de los humanos. No puede ser eso, hombre. No avance ni un palmo. Escaneando perímetro. Listos para el combate. Derribadlos. Objetivo. Afirmativo. En marcha. Esta base será su cuartel general en la batalla que se aproxima. Ha sido asignado como cocomandante para esta misión. Él le ayudará en la defensa de Gran Bretaña. Esto es un lío. Me llamo Jills, comandante. Y no tengo la intención de permitir que esos comunistas se nos cuelen por detrás. Estaré a su lado en todo momento. Oye, 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 oye. Vas a estar a mi lado. Se nos cuelan por detrás. Joder, macho. Yo tampoco quiero que se me cuelen por detrás, pero... Unos metritos. Están acercándose con aviones. Intentarán lanzar paracaidistas sobre la ciudad. No podemos permitir que tomen Brighton. Debe usted detenerlos. No te preocupes. No te preocupes, maja. No te preocupes. Voy a construir... Ah, no puedo construir defensas. La infantería debe guarnecer las estructuras abandonadas para su protección. Recibido un nuevo objetivo adicional. Entrenando. Diez pacificadores. Preparado, ¿dónde está el problema? Vamos a meternos aquí. Asegurando edificio. Preparado, ¿dónde está el problema? Unidad táctica. Dígame. Hallado. Preparado, ¿dónde está el problema? A la espera. Lo defenderemos. Preparado, ¿dónde está el problema? Aquí estoy. En marcha. Preparado, ¿dónde está el problema? Pacificador a la espera. Unidad táctica. Escaneando perímetro. Preparado, ¿dónde está el problema? Objetivo adicional cumplido. Mantengo la paz. Recibido un nuevo objetivo adicional. Pacificador a la espera. ¿Dónde está el problema? Confirmado. Vamos a poner perritos. Vamos a poner perritos. Respuesta armada. A la espera. Pacificador a la espera. Uy, que vienen, uy, que vienen, que vienen. Que vienen los... Ah, mira. Aquí debería de meter un ingeniero. Rapidito, rapidito. Porque es un hospital y esto nos servirá para curar a las unidades de infantería. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Corre, corre, que te van a bajar. Corre, que te van a bajar. Vamos a comprar esto también. Corre, disparo listo. Seleccionar objetivo. Disparo. Mira el perrito como está ahí hoy. Ya vienen, ya vienen. Ya vienen. Para, 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 para. Uy, el ingeniero, como no corra. Tirar aquí un perrito. Que se ponga las botas. Come, 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 come. Ay, me lo bajan, me lo bajan. Y a mi ingeniero... Me la han bajado también. Joder, que sí me la han bajado. Ya le he dicho que se diera prisa, pero macho. No hay manera. Ya puedes correr. Voy a mandar otro. ¿Por qué no se llama eso? Corre, 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 corre. Yo mando otro, por si acaso. Voy a mandar otra. Como que no quede la cosa. Joder, cuántas medallas. ¿Qué les va a derrotar hoy? Ríndanse ante el poder de la Armada Roja. Machacaremos su islita. Hasta que lloren pidiendo piedad. Uy, 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 uy. Uy, como lo venden los aliados. Qué bien se venden tú. No se ha jodido. ¿Qué ha dicho? Algo de un ataque, no sé qué. Preparado, ¿dónde está el problema? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Este, no sé si ponerle... Aquí, venga. Necesitamos reparar esto, ¿no? Ya puedes correr, macho. Ya puedes correr. Ya puedes correr. Ya puedes correr. Estoy aquí si me necesitas. Ya puedes correr. Van a mandar más, dicen. No se preocupe, estoy aquí mismo. Joder, que se está, macho. Joder, que se está. Javalinitas, jabalinitas. Ya vienen, ya vienen, ya vienen. Para, para, para. Uy, este ingeniero. Corre, 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 macho. Aquí estoy. Vamos a correr. Vamos a correr, macho. Ya puedes correr. Aquí no entra ni Dios. Aquí no entra ya. Vamos. Él se encarga, él se encarga. Uy, cómo corre, mira cómo corre el ingeniero. Se va pisando huevos, macho. Mírale. Va pisando huevillos. Uy, este, uy, este que me lo bajan. Uy, este que me lo bajan. Llega, llega, llega. Llega, 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 llega. Llega, 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 llega. Situación es buena, hombre. Esto de momento... Esto de momento marcha bien. Tiene la bandera blanca lista, comandante. Cavalina, presente. Tú no pongas al ingeniero aquí, eh, que no hay prisa. Uy, que ya vienen, uy, que ya vienen. Menos malos cañones. Menos malos cañones, macho. Hostia, pues. Ah, pepino, qué. Aguanta ahí. Uy, la araña, uy, la araña, uy, la araña. Uy, la araña. Uy, la arañita. Uy, la arañita, uy, la arañita. Hay que bajarla, hay que bajarla. Joder, pues nos están bajando ¿Qué van a atacar? ¿Qué van a atacar? ¡Es mío! ¡Que no avance ni un palmo! ¡Jabalina, presente! ¡Nos encargaremos! Ahí sí, pongo aquí esto ¡Preparado! ¿Dónde está el problema? ¡Puestas navales soviéticas adicionales en cambio! ¡Prepárese para la llegada! ¡Preparado! ¿Dónde está el problema? ¡A la espera! ¡Unidades enemigas detectadas! ¡Preparado! ¿Dónde está el problema? ¡Mantengo la paz! Joder, que si vienen... ¡Joder, que si vienen! ¡Preparado! ¿Dónde está el problema? ¡Preparado! ¿Dónde está el problema? ¡Ahora quiere ayudarle, macho! ¡Preparado! ¿Dónde está el problema? ¡En marcha! ¡Uh! Lo que viene aquí... ¡Uh! Lo que viene por aquí... ¡Preparado! ¿Dónde está el problema? ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡A ver! ¡Aquí! ¡A ver qué pasa! ¡Uy, qué frío! ¡He pillado a pocos! Pero bueno, algo salado... ¡Uy, el perro! ¡Uy! ¡El oso! ¡Uy, el oso! ¡Estás perdido! ¡Confirmado! ¡Cabalina presente! ¡Celo por hecho! ¡Atáquen el gusto! ¡Cabalina presente! ¡Atáquen una unidad! ¡Reparadlo! ¡Reparadlo! ¡Ah! ¡Pap, pap, 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 pap... ¡No retroceden! ¡Sí! ¡Entrenando! ¡Tengo tu número! ¡Mantengo la paz! ¡Asegurando la zona! ¡Aniquiladnos! ¡Vale para tu lado! ¡Preparados! ¡No debe confiarse! ¡Esto no ha terminado! ¡Preparados! ¡Dónde está el problema! Los soviéticos atacan de nuevo, señor. Creemos que es la última oleada. Así que aguante. Aguanto, aguanto. Pero luego una recompensa tuya. Ahí. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Ya puedo construir tanquecitos. Y creo que los aliados traen una cosa. Creo que tienen un vehículo que depende... Un soldado de infantería que le metas... Se convierte en un vehículo o en otro. Vamos a probar esto. Vamos a ponerlo... ¿No entra adentro? Vamos por aquí. Nuevas opciones de construcción. Recibido un nuevo objetivo adicional. Este, 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 este. Este, 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 este. Además me lo ponen aquí que tengo que construir unos cuantos. Y le puedo meter a estos, los soldados jabalina... Ah, no he visto el video. Los soldados jabalina llevan lanzamisiles portátiles, muy efectivos contra los tanques y aviones enemigos. Su habilidad especial les permite pasar al modo guiado por láser, en el que tardan más en hacerse con sus objetivos, pero disparan mucho más deprisa. Uy, los Kirov, como bajan. ¿Ves? Haces así... Unidades enemigas detectadas. Y se convierte en una cosa. En cambio, coges uno de estos... Lo metes... Mira, a ver qué pasa. ¿Ves? Y cambia. Cambia, cambia. Dale por culo la valla. Artillero polivalente a su servicio. Si van a venir por mar y por aire, yo voy a meter... ¿Cuántos insuficientes? Voy a meter de estos aquí a casco... Estoy tranquilo. A toda medida oídos. Lo que pasa es que no tengo fondos, ¿no? Lo he puesto aquí a construir soldados, a reclutar... Joder. Aquí estoy. Atacan a nuestro aliado. Qué mala pinta, qué mala pinta. ¿Qué hay, mister? Jabalina. Artillero polivalente a su servicio. Dígame. Uy, lo que hay aquí, que ya vienen. Ya vienen, ¿eh? No pierden tiempo, ¿eh? Unidades enemigas detectadas. No pierden tiempo, macho. Pasa. Vamos, vamos. Hola. Maniobrando. Estoy listo. Bien, mister. ¿Quién se da una vuelta? Lo que necesite. Fondos insuficientes. Los VCI de artillería son vehículos rápidos y versátiles que cambian de arma automáticamente en función de la unidad de infantería que transportan. Su arma estándar es un lanzacohetes antiaéreo y antisuperficie, aunque se pueden especializar también en reparación, lucha contra vehículos, contra infantería, etc. Eso es bueno. Eso es bueno. Esta mierda es buena. Jabalina a bordo. Fondos insuficientes. Artillero polivalente a su servicio. Siguiente jugada. A por ello. Atacan una huida. Ciervo de la metarraya. Joder, qué pesada la voz. Ya vienen, eh. Ya la musiquita se pone intensa. Uy, 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 los acorazados. Uy, 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 uy. Los Kirov. Qué bien que viene. Ah, que es la asombra. Hostia, los tiro, hostia, los tiro. Hostia, hostia puta. Hostia puta lo que viene ahí. No puedes meter de estos, pero... Pero vamos, a Capón aquí. Menos mal los cañones, macho. Menos mal los cañones. Y porque atacan a los edificios. Si no... Disparan aquí. Disparan aquí, porque lo que viene ahí... Menos mal que están tocaetes. No se preocupe, comandante. Estamos aquí. No sé por qué están tocaetes. Porque van rápido. Y tenemos muchos más. Lo tengo. Atacan a nuestro aliado. Quitadlo de en medio. Lo tengo. Hola. Nos encarregamos de esos pollos. Hostia, cómo pasen. Hostia, cómo pasen. Castigarlos. Ah, pues no atacan, ¿no? Al cañón. Deberían, deberían. Deberían, deberían. Hostia, hostia. La valida. Ah, se pone a atacar a... A los edificios. No hay problema. Vamos, vamos. Joder, qué punto resisten estos cabrones. ¿Quién hay? A muerte. Uy, ahora... Corred, corred, corred. Corred, que te bajan. Un 0. Parece que tiene la suerte de su lado. Necesitan mi ejército en otro sitio ahora. Pero no se ponga cómodo. Golferé. Ah, se va. Mira. Qué majos. Irse, 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 irse. Son una sobrada. Los tiro, tú. Llegaban, eh. Llegaban a la base. Si no fuera porque es la primera misión y te tienen que ayudar... Joder, que sí llegaban. Joder, que sí llegaban, macho. ¿Por qué? Ya. Llegaban, pey.